Recuerda que estamos de regalo, solo tienes que registrarte, dejarnos tu cheque de garantía y la inscripción va por nuestra cuenta. No lo pienses más, ven y vive la experiencia de nuestra gran subasta pública, este 25 de mayo. Para mayor información ingresa a www.todoensubastas.com.mx o llámanos al 5544242020. No lo vendas, subástalo, todoensubastas.com.mx, el lugar de las oportunidades.